¿Deseas llevarte una copia digital de PES 2020 totalmente gratis? Lo único que tienes que hacer son estos cuatro pasos muy sencillitos. El primero de ellos, seguirme acá en YouTube y además activar la campanita para que te avise cuando vaya a hacer el sorteo, que lo haré pues obviamente en directo. El segundo paso, seguirme en Twitter. Dejaré mi Twitter en la descripción para que vayas allá y pues me sigas. Tercer paso, menciona a un amigo como respuesta en el tweet del sorteo que dejaré pues fijado en mi Twitter. Y además, por último, dar retweet y fab a ese tweet fijado. Nada más, solo son esos cuatro pasos sencillitos y ya estás automáticamente participando. Anda, gánatelo, llévatelo, es totalmente gratis. El sorteo es únicamente dirigido para la plataforma de PlayStation 4. ¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que vea muy bien. Disculpen, disculpen en serio si el micrófono suena un poquito raro. Yo no sé qué le está pasando a este micrófono de miércoles, pero voy a buscar la solución pronto, pronto. Ok, bueno, una vez disculpados, recordarles que tenemos un sorteo vigente de una copia digital de P2020. Bueno, ya lo dije al principio del video, pero te lo recuerdo, te lo voy a recordar en determinados momentos de este video, en este video narrativo informativo. Se anunció el fichaje de Griezmann a través de comunicados oficiales, ya sea tanto de parte del Atlético de Madrid y también de parte del FC Barcelona. Pero, 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 llegó algo interesante por primera vez, creo yo, en la historia de las redes sociales, por así decirlo, del mundo virtual de Konami. Bueno, pues es que anunciaron el fichaje de Griezmann también por parte de OfficialPS y es perfecto, perfectísimo. Se mostraron por ahí algunas imágenes de la Liga Master y si tú no sabes qué es la Liga Master, pues estás totalmente perdido. La Liga Master, durante estos cinco años, ha venido siendo pues un poquito nefasta, ha dejado mucho que desear. Y este año, pues al parecer, van a dar el batacazo de lo que sería pues con cinemáticas, con diálogos, etcétera, etcétera. La Liga Master, te ves, es algo icónico, que no tiene que perderse, no tiene pues que dejarse de lado y así es. Este año se vienen con todo en la Liga Master. Konami anunció el fichaje de Griezmann con estas cinemáticas que ves de fondo. Algunas son nuevas, algunas ya están en 2019, pero me ha gustado bastante lo poquito que vi, ¿ok? Lo poquito que vi está interesantísimo. Mira ahí ese rostro de Griezmann, espectacular. Cuando va a sentarse, pues camina por el pasillo ahí con su agente, me imagino que es, o con el jefe de prensa para la rueda de prensa que va a dar, qué sé yo. Y después termina ahí dando pues con, no sé, un en vivo de Instagram, ¿será? No lo sé, parece algo como que propiamente hecho por él mismo, ¿no? Ahí como que se está grabando, no lo sé. Y sé que está listo pues para dar de todo de sí en este partido que es especial, ¿no? Al parecer cuando haga un fichaje top y el jugador vaya a jugar pues, o vaya a dar declaraciones, mejor dicho. Va a hablar sobre el partido, yo que sé, clásico de la liga, de la liga en la que se encuentre, ¿no? No solamente a la liga española, pero bueno, a decir verdad se ve interesantísimo. Y bueno, termina este clip con cinemáticas dentro del juego y podemos destacar por ahí obviamente el rostro de Griezmann y asimismo, ojo, a el nuevo rostro de Messi, ¿ok? Si lo ves por ahí, te voy a dar una captura de pantalla por aquí. Probablemente este sea el nuevo rostro de Messi. No sabemos cómo se verá en game, no sabemos cómo se verá en el photo mode, pero ya veremos, ya veremos. Y además, este Adam Batty menciona en este tuit emocionadísimo, ¿ah? Está súper orgulloso de su trabajo al parecer y me parece muy bueno que lo haga. Y es que menciona que vendrán nuevas, nuevas, nuevas y diferentes animaciones para este P2020. Ya sean cinemáticas, ya sean pues interacciones con el usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tu opinión es la que más importa. ¿Qué opinas respecto a estos nuevos detalles de la Liga Master? Déjalo en la caja de comentarios y nada más que decir me despido. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.